Mi papá era un hombre muy estricto, muy estricto y le gustaba la disciplina y el compromiso por parte de nosotros, pero nos educó en la libertad. O sea, él decía, yo confío en ti, te doy la libertad y tú tienes que responder. Entonces, por ejemplo, si le pedíamos permiso para salir a una fiesta, ¿a qué horas vas a volver? Él no me dice, vas a volver a tales horas. ¿A qué horas vas a volver? Pues a las 10. Entonces, a las 10, en punto. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Tú pusiste la hora, entonces tú cumples. Y, por ejemplo, si iba a salir de viaje, oye, papá, pues quiero ir a tal parte. ¿Con quién vas? Pues con fulana, sultana, mengana, no sé qué. Y ya hiciste el presupuesto. ¿Cuánto necesitas? ¿Qué edad tenías? Me fui a Europa con Tatiana, mi hermana, pues a los, no sé, 15, 16 años por ahí. Y me dijo, haz un presupuesto, nada más que te alcance. Porque lo que me pidas es lo que te voy a dar y si no te alcanza, pues ni modo. Y entonces así era, ¿verdad? Que teníamos que investigar más o menos cuánto costaban las cosas para poder pedirle lo que necesitaba. Y aquí, por ejemplo, ya después, digo, del infancia y todo eso, que me vine a estudiar aquí a Monterrey, por eso tengo ya muchos años de vivir aquí, porque mi papá estudió aquí en Monterrey. Entonces, él amaba el TEC. Él era súper deportista y nos inculcó mucho el deporte a todos. Él decía, yo no quiero flojos, yo quiero gente que sea activa. Porque él decía que gran parte de lo que él fue, se lo dejó el deporte. Y él fue jugador de fútbol americano, de hecho, está en la uncena ideal del TEC. Está en el Salón de la Fama del TEC por tacle, fue un gran tacle. Y entonces él decía que el fútbol americano le había, decía, gran parte de lo que yo soy me lo dio el deporte. La disciplina, la tenacidad, el empuje, el compromiso, pues todas las virtudes que te da el deporte. Pero fíjate, lo que estoy entendiendo es que tu padre siempre los educó desde la parte que él vivió, desde no la imposición, sino la libertad. Sí. Y eso creo que jala mucho en los hijos, porque si nada más te imponen sin ningún fundamento, dices, pero ¿por qué es lo que tengo que hacer? Claro. En cambio, si vas, y me imagino que es muy difícil educar a tantos niños a la vez. Sí. Y cada uno con una personalidad diferente. Sí. Y creo que la libertad es el común denominador en lo que todos pueden sacar su mejor ser. Totalmente. ¿Verdad? Bueno, mi papá decía que la libertad era sinónimo de compromiso. Entonces decía, solamente puede aspirar a ser libre aquel que se atreve a comprometerse. ¿Verdad? O sea, entonces, pues digo, a nosotros nos dieron mucha, de verdad, mucha libertad. ¿Y tu mamá qué papel jugaba, Rebeca? Mi mamá, ay, mi mamá, pues siempre andaba detrás de nosotros, la pobre, porque pues éramos muchos. Mi mamá era una persona muy dulce, pero a la vez, pues sí, nos gritaba. Y de repente la chancla, así cuando estábamos en los pleitos. Como eran buenas, Paltino, ¿verdad? Sí, esas chanclas eran buenas, sí. Pero no, mi mamá, fíjate, una mujer menudita, era muy bonita, pero también tenía su carácter. Y pues nos traía raya a todos, así, digo, también nos exigía, también nos exigía. Pero, fíjate, yo pensaba que mi mamá era débil hasta que se murió mi papá, porque cuando se murió mi papá, mi mamá surgió, sacó su fuerza y su todo. Y mi mamá, mi papá se murió a los 55 años, mi mamá se quedó viuda a los 55 años con 10 hijos y nos sacó adelante. Platícame un poco cómo fue la partida de tu hermana. Me dices que uno de los hermanos murió y eran muy unidos todos. ¿Qué edad tenía tu hermano cuando se murió? Fíjate, yo tenía 13 años, él tenía 11 cuando se murió. Y pues sí, fue un parteaguas en mi casa cuando mi hermano murió. ¿Qué sucedió, Rebeca? Pues mira, fue un accidente, un accidente. Él estaba jugando y pues tuvo un accidente y pues se murió. Y fue muy trágico porque estaba mi papá en la casa, mi mamá no estaba en la casa cuando mi hermano se murió. Y pues de repente, pues se da cuenta, mi hermano, uno de mis hermanos se da cuenta que mi hermano se había accidentado. Y papá, papá, Sid no se mueve, no se mueve, no sé qué. Y entonces subimos todos corriendo a su cuarto y pues lo vimos, mi papá lo ve y lo trata de dar respiración de boca a boca, pero ya no reaccionó. Yo salí corriendo a buscar ayuda y me fui a la iglesia porque había una iglesia enfrente de mi casa. Y un doctor, un doctor, y salió un doctor conmigo, que hasta la fecha me acuerdo mucho de ese doctor porque pues vino a mi casa a tratar de revivir a mi hermano. Y pues se hizo todo lo que se pudo, vino la ambulancia, todo. Y pues el caso es que mi hermano ya estaba muerto, ya no respondía y mi mamá no estaba. Entonces imagínate tú que de repente llega mi mamá y se encuentra con la tragedia, ¿verdad? Entonces, pues fue muy, muy, muy difícil, una situación muy dura. Pero sí me acuerdo que mis papás nos juntaron, bueno, ellos hablaron con un padre que llegó y habló con ellos. Y luego nos juntan a todos los diez, bueno, éramos, había dos hermanos que se habían ido a Estados Unidos, ellos no estaban. Nos juntaron a todos y nos dijo mi mamá, mis hijos, Dios no castiga. Dios pues nos ha querido dar esta prueba en señal de amor. Y lo que pues nos está pidiendo es que nos unamos más, que nos queramos más y pues que sepamos que nada más contamos con nosotros. Esas fueron las palabras de tu mamá. De mi papá. Ah, de tu papá. Sí, de mi papá. Sí, eso nos dijo, o sea, mi mamá estaba con él y pues mi papá eso nos dijo, o sea, Dios no castiga, pues ya lo que te dije. Pero qué importante la reacción de los padres para lo que sigue para los hijos. Porque definitivamente es una situación sumamente olorosa, más para un padre. No, 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 fue. Porque es, olvídate. Y el actuar de esa manera, porque muchas veces lo que nosotros reaccionamos como seres humanos es culpar a Dios. Sí. Es decir, ¿por qué a mí? Sí. Y esas palabras tan amorosas, porque realmente es, nos tenemos a nosotros. Así es. Y sí, sí, digo, y fíjate, algo también bien fuerte, pero a la vez que nos enseñó mucho. Mi papá nos dijo, no quiero que anden de negro, no quiero que se pongan de negro para el entierro. Dijo, el luto no se demuestra, el luto se lleva en el corazón. Dijo, y yo quiero que, pues que vayan como, o sea, de ropa normal. Y al día siguiente del entierro, nos dijo, la vida sigue y se van a la escuela. Wow. Al día siguiente. Yo me acuerdo que yo llegué al colegio así toda penada, todo mundo, pues, así todo mundo, ¿verdad? Ay, pues, digo, pues no sabes ni qué dicen ni andas averiguando, pero, pues, te imaginas que ahí todo mundo, la del hermano que se murió o lo que tú quieras. Y así fue. La vida siguió. Y me acuerdo también, ya que antes se usaban las misas, que eran los novenarios, ya se muría alguien y eran nueve días de misa. Pues, ahí andábamos en los novenarios y después de una de las misas, todas mis amigas me acompañaban ahí y una de mis amigas llegan y me dice, oye, Rebeca, vámonos a, pues, a una reunioncita para que te distraigas. Y, este, y ahí voy yo con mis papás. La verdad, ni ganas tenía, pero, pues, yo dije, pues, sí, oye, pues, me voy a distraer, ¿verdad? Total, voy y pido permiso. Y me dicen mis papás, sí, mijita, ve. Y voy a la misa, digo, perdón, a la fiesta, pues, olvídate, la comidilla del pueblo. Porque, pues, esta mujer acaba de enterrar a su hermano y ya anda en una fiesta.